Un negocio de casa de empeño en Las Vegas que comenzó hace más de 60 años, que se popularizó hasta llegar a cadena nacional con History Channel. Esa es la cadena de tiendas de empeño llamada Gold & Silver Pan Shop, que se hizo famosa a nivel mundial con el programa llamado El Precio de la Historia. Tuvieron que pasar tres generaciones para que este negocio generara millones. Una historia de trabajo duro desde el viejo Richard Benjamin Harrison. Ahora todos conocemos el programa El Precio de la Historia y sus personajes como el abuelo Richard, Rick, su hijo Adam y Chumlee, por su amor a los objetos curiosos, por su amor a objetos antiguos, monedas, billetes, colecciones raras. El programa es fascinante, por amor a la historia o simplemente por el amor a los memes de... Este negocio nace con personas de clase trabajadora. Ninguno de ellos viene de una familia adinerada. Una historia inspiradora de trabajo duro. Hoy en Farwell Investor, te contaremos la historia del precio de la historia. Una tienda que empezó como un salvavidas para una familia quebrada que llegó a Las Vegas, Nevada y terminó convirtiéndose en una de las tiendas más respetadas del mundo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Como hemos mencionado, el verdadero artífice de este negocio fue el padre de Rick, Richard Benjamin Harrison. E increíblemente comenzó el negocio cuando estaba absolutamente quebrado. Las interrogantes a lo largo de este programa televisivo son muchísimos. ¿De dónde sacan tantos objetos? ¿Quién tuvo la idea de convertirlo en un show televisivo? ¿Cuánto factura el precio de la historia? Esta y muchas más interrogantes te las ayudaremos a descifrar. Pero para conocer la historia del precio de la historia, tenemos que irnos a la vida de un hombre ex-marine estadounidense sin dinero y con muchas bocas que mantener. Todo comenzaría de la siguiente manera. Década de 1980. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El mercado inmobiliario es uno de los más afectados por la inflación que se ha producido en Estados Unidos en los últimos cinco años. Y eso ha provocado que miles de pequeños empresarios se vayan a la quiebra. Y uno de ellos es Richard Benjamin Harrison. Un hombre que conduce hacia Las Vegas, Nevada en su coche, en un viejo Valiant del 70, que sacaba bastante humo y tenían que parar cada hora y media porque se calentaba. Richard en compañía con su esposa e hijos para intentar hacer un negocio que le permita pagar las deudas que tiene por montón. El Old Man abrió en 1981 una tienda de 300 pies cuadrados llamada Golden Silver Coin Shop. Y aunque la ganancia es realmente baja, Harrison encontró en su hijo Rick de 17 años a un socio que le resolvería la vida. Rick en ese entonces es un chico con abundante cabello que se gana la vida vendiendo Gucci's falsos y cualquier objeto curioso. Pero un buen día, leyendo sobre leyes e historia algo que le apasionaba, encontraría un hueco legal que le resolvería la vida. Debido a la población de 250.000 habitantes, Las Vegas podía dar un permiso a la tienda de estos dos visionarios para operar sin ningún problema. Y así, a la calladita. En 1989, Benjamin y Rick Harrison abrirían Golden Silver Pan Shop, una tienda de empeño que ganaría rápidamente prestigio en todas Las Vegas Boulevard. Ellos prestaban dinero y recibían a cambio objetos valiosos o unas tasas de intereses altas. A decir verdad, con ahorros de 15.000 dólares y una deuda en el banco de 8.000 dólares comenzaron. Debido a la responsabilidad del viejo y la habilidad para los negocios de Rick, todo tipo de personas comenzaron a incursionar en la tienda. Y las facturaciones comenzaron a crecer. Rick se encargó de la parte contable del negocio. Y para 2005, cuando el hijo del fundador ya tenía una familia. Hasta ese entonces ya contabilizaban préstamos de 3 millones de dólares al año, con una rentabilidad de hasta 700.000 dólares en intereses. La fórmula del éxito para los Harrison era bastante simple. Disponer de al menos 5.000 objetos con un promedio de 12.000 dólares cada uno. Pero, aunque ya su negocio era más que fructífero, una publicidad les cambiaría la vida para siempre. De un reel promocional a show de televisión. No mentiremos en decir que Gold & Silver Pan Shop no era una tienda conocida. Pero tras un anuncio comercial producido por Letfield Pictures, les cambiaría la vida. Mientras que History Channel y su productora intentaban mostrarle un video promocional a unos terceros, el presidente de A&E Network se acercó a la pantalla y de un solo golpe dijo, hay que hacer un piloto. A los Harrison se les ofreció la idea de hacer un programa de su tienda. En un inicio el nombre sería Pan in History, pero antes de grabar el piloto se decidió utilizar el Pan Stars. El elenco no estaría compuesto de famosos ni mucho menos, sino de quienes hacían vida en la tienda. Richard Harrison, el viejo. Rick Harrison, padre. Corey Harrison. Y el empleado y amigo de la infancia de Corey, Austin Chumley Russell. El formato del programa se basaba en mostrar la experiencia de alguien que se acercaba a la tienda por un objeto valioso. Luego este era evaluado por expertos y los protagonistas, para conocer cuánto sería el precio en que se tasaría el préstamo o venta del mismo. Una fórmula simple, pero que lleno de peleas, objetos curiosos y el poder del dinero. Se convertiría en un éxito desde su inicio en el 2009. Con apenas dos años de transmisión en vivo, History Channel anunció que Pan Stars, conocido en Latinoamérica como El Precio de la Historia, se convirtió en el reality show con segunda mayor audiencia televisiva del mundo. Además, se comenzaron a reportar ganancias de hasta 3 millones de dólares por episodio. Y de pronto, los famosos y todo el mundo, quería ser parte de la historia de Rick Harrison. El precio de la historia comenzó a decir presente en programas televisivos como iCarly, en la comedia The Middle, en comerciales de productos One Razor. E incluso Rick sacó al mercado una biografía que llegó a estar entre los 22 libros más vendidos de Estados Unidos, según el New York Times. Para 2014, se estrenó el programa de juegos Panography, uno donde Harrison, Corey Chumlee, competían contra jugadores de todo el mundo que intentarían quedarse con efectivo y artículos del inventario de Golden Silver Pan Shop. Gracias a la personalidad explosiva del viejo, las tonterías de Corey Chumlee y el poder negociador de Rick Harrison, el programa fue traducido a 38 idiomas diferentes y se retransmitió en 150 países. Gracias a su relevancia, los protagonistas han conocido a estrellas como Bob Dylan, Jeremy McKinnon, Meredith Vieira, George Stephanopoulos, Matt Kenseth, Steve Carell, Keith Winger, Roger Daltrey, Katie Couric y Butch Harmon. Y si te preguntas qué objetos han sido los más curiosos del programa, también te los mencionamos. Una caja de puros fumados por el mismísimo John F. Kennedy. Un anillo del Super Bowl de los Patriots de Nueva Inglaterra. También un Ford Roaster de 1931. Una guitarra eléctrica de Gibson Les Paul SG 1961. Un contrato original de The Beatles con Brian Epstein. O una guitarra original de Jimi Hendrix. Todos objetos con valores superiores a los 50 mil dólares. Pero debido a que la popularidad crecía, la cantidad de personas intentando obtener dinero fácil también aparecerían. Por ello, el No lo sé Rick parece falso. Se popularizó tanto en 2015, convirtiéndose en uno de los memes de la actualidad. Sin embargo, buscar expertos para validar o no los objetos sería el menor de los problemas para Rick. Y aquí te lo contamos. A mayor dinero, mayores problemas. Si bien, un negocio sustentable económicamente es uno de los problemas que todos quisiéramos tener. Con mucho dinero de por medio, es normal que los problemas crezcan. Rick Harrison ha hecho que el programa y la tienda sea rentable por más de 30 años. Pero lamentablemente no ha escapado de los problemas familiares de su familia. Corey, quien le ayuda en la tienda, ha sido detenido en ocasiones por conducir en estado de ebriedad. Mientras que Chomley, el humorista del grupo, llegó a ser detenido y obligado a pagar fianza de 60 mil dólares por posesión de armas de fuego y de sustancias prohibidas. Lamentablemente en el 2018, el viejo Oldman, Richard Benjamin Harrison, fallece el 25 de junio de ese año debido a problemas con el Parkinson. Sin embargo, Joanne Harrison, madre y ex esposa del viejo, demandó a Rick por alegar que se quiso adueñar de sus partes económicas sin consultárselo. Pero de momento, Rick sigue a pie en la corte y no se ha comprobado que ha incumplido con acuerdos económicos. Rick se ha casado en tres ocasiones y aunque ha incluido a Jake Harrison, su hijo menor en el negocio. Un golpe que lo devastaría llegaría el 19 de enero de 2024. Su hijo, Adam Harrison, quien nunca quiso formar parte de la fama o el programa, perdió la vida tras consumo de sustancias prohibidas. Un golpe mayúsculo para Rick. Y aunque muchos piensan que el hijo fallecido fue Corey que sale en el programa, no es él, sino uno de sus hermanos. Pero de momento, el programa se mantiene en producción y nada pareciera acabar con el mismo. Golden Silver Pump Shop, la casa de empeño que da vida al programa, ahora tiene largas filas de personas de todo el mundo. Ya Rick no es quien atiende, sino solo los casos u objetos curiosos que aparecerán en la TV. Y se calcula que para mostrar un objeto, tendrás que hacer largas colas. De hecho, en la misma hay mucho merchandise del precio de la historia, y el programa tiene sponsors como Subway. Se calcula que Rick Harrison actualmente tiene un patrimonio de más de 9 millones de dólares, sin contar los objetos curiosos de su tienda. Y que Chumlee es el showman del programa, al ganar hasta 25 mil dólares por episodio. Actualmente con más de 600 episodios, el programa es sin duda alguna uno de los mejores shows televisivos de la historia. ¿Y tú? ¿Tenías idea de todo lo que envolvía este programa? ¿Sabías que fue el viejo quien inició este exitoso proyecto? ¿Y tú? ¿Recuerdas un objeto curioso que hayan vendido en el programa? Si te ha gustado nuestra información, no olvides contactarte a Farwell Investor. No olvides suscribirte a Farwell Investor. Aquí tenemos horas y horas de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!